...vivir con buenas costumbres, con buena alimentación, con rutinas que nos cambian, ¿no? Esas pequeñas cosas que nos pueden cambiar la vida si las llevamos a cabo todos los días, si somos perseverantes, si las ponemos en práctica. Y para hablar de eso ya está con nosotros la señora Rosana Delfrari, presidenta de Fundación Juntos, a la par Diabetes 1 Salta, a quien presentamos de esta manera, señor operador. Le he pedido tanto a Dios Fundación Juntos, a la par Diabetes 1 Salta, en MDB 2017 Yendo juntos a la par Yendo tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche No vamos a decir todavía quién es, pero es una eminencia, y así como eminencia médica, como persona también. Un ser humilde, un ser solidario, un hombre que... Yo recordaba tus palabras hace poco cuando se le detecta la diabetes a tu hija, Milagros. Un hombre que no se dedicaba a los niños y empezó a dedicarse a los niños pequeñitos, ¿no? En realidad es algo así, Milagros, cuando le colocamos la bomba de insulina, La bomba no estaba bien configurada, entonces Milagros se le subieron los valores de glucemia. A lo que yo pedí a la gente del laboratorio de la bomba, la posibilidad de que me recomendaran a algún médico quien lo pudiera... Quien la pudiera configurar a la bomba de Milagros. Y hablamos con el doctor Luis Palazzi. Hoy justo dije... Lo dijo, lo dijo. Lo dije con el doctor Luis Palazzi y ahí fue quien él se la configuró a la bomba de manera impecable. Bien, antes de ir con la comunicación con el doctor, chiquitito, cortito para todos los que nos escuchan, ¿qué es la bomba de insulina y cómo funciona en el cuerpo de la persona que sufre la diabetes? Bueno, la bomba de insulina es un pequeño dispositivo, es más chiquitito que un celular, diríamos, que tiene un pequeño reservorio que es el lugar a donde va a ir la insulina. Eso se programa para que pase la infusión durante las 24 horas del día. Y cada vez que el niño va a ingerir algún alimento, poner la cantidad de carbohidratos que tiene ese alimento para que la bomba dispare la cantidad necesaria para cubrir esa ingesta, ¿no? Es lo más parecido sería al páncreas artificial. Claro, exacto. A un páncreas en realidad de una persona que no tiene diabetes, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la infusión es las 24 horas, es infusión continua para que el chiquito pueda mantener los barrios. valores dentro de lo normal y de lo aceptable. Chicos y grandes, ¿no? Chicos y grandes. Bien, bueno, estamos ya en comunicación telefónica, señor operador. Un contacto con la realidad. Comunicación telefónica en MDB 2017. Bueno, muy bien, ya lo adelantamos, ya dijimos quién está del otro lado de la línea, pero lo vamos a presentar formalmente, como corresponde, el doctor Luis Palazzi, médico diabetólogo de adultos y adolescentes. Uno de los médicos que acompaña a Fundación Juntos a la Par desde sus inicios y acompaña a Rosana del Frari también desde, bueno, desde lo que contaba ella precisamente, ¿no? Lo que es, es lo que fue el programar la bomba de insulina para milagros. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí en el estudio Rosana del Frari, José Aguilera, Macarena Aliasi, los saludan. ¿Cómo le va? Ah, ¿cómo le va? Buenas tardes. Saludo a toda su audiencia. Muchas gracias, doctor. Y bueno, estamos precisamente como todos los martes en lo que es el bloque de Fundación Juntos a la Par, Diabetes 1 Salta, con la presidenta, con Rosana del Frari. Por lo tanto, lo voy a dejar directamente en comunicación con ella, que es quién le va a hacer las preguntas pertinentes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Roxana? Que sean preguntas fáciles, ¿no? Usted es semejante eminencia en lo que es diabetes, doctor. Se le puede preguntar cualquier cosa que va a saber responderlo. Doctor, a lo que nosotros hace unos días leíamos en una publicación de un periódico de acá de la provincia de Salta, y nos llamó la atención, es el aumento de personas con diabetes que se va acrecentando día a día, ¿no? Y nosotros queríamos saber a qué se debe, qué tiene que ver, quiénes son esas personas que podrían padecer, ¿no? Si hay alguna edad en el tratamiento, en el diagnóstico de la diabetes. Bien, es una hermosa pregunta. Realmente no hay edad. También. Pero vamos a desglosar un poquito. Esa prevalencia tan elevada, hoy hablamos de un 10% de pacientes diabéticos tipo 2, como toda enfermedad crónica, la mitad sabe, la mitad no sabe. Bien. Lo peor de todo es que la mitad que sabe está mal controlada. Entonces, es decir, de un 100% de los diabéticos tenemos un 25% controlado. Eso es por un lado. Hablamos de diabéticos tipo 2, donde cuando llegamos al diagnóstico ya hay toda una etapa de valores de azúcar o de glucemia que vienen subiendo a través de los años, que se llama la etapa de prediabetes. Y es importante la prediabetes, sí es importante saber que una persona a partir de 100 o 110 de glucemia puede tener problemas, problemas cardíacos, problemas también en la vista. Entonces, y muchas veces llegamos tarde al diagnóstico. Decimos que cuando diagnosticamos un diabético tipo 2 tenemos de 3 a 5 años ya de venir con glucemias elevadas. Y doctor, le hago una pregunta, ¿cómo nosotros podemos saber si ya venimos con glucemias elevadas? ¿Cómo se puede prevenir ese diagnóstico de diabetes tipo 2 para no llegar, como usted bien nos decía, que se llega cuando ya la persona ya tiene alguna cierta complicación o de 5 años con glucemias tal vez elevadas? Exacto. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿quiénes son las personas de riesgo para tener diabetes o tal vez prediabetes? Porque si tiene prediabetes podemos tratarlo con buena alimentación, actividad física y volverlo a valores normales que no avance la diabetes. A ver, doctor, para complementar la pregunta de Rosana, usted está hablando de prediabetes y diabetes 1. Bueno, ¿dónde está la diferencia o una persona que de repente no tiene un glucómetro en su casa, cómo puede detectar los síntomas, no también? Mire, diabetes, el diagnóstico a partir de 126, ¿sí? Toda persona que tenga una glucemia en ayunas mayor o mayor a 126 y lo repetimos en el transcurso de la semana y nos da un valor igual, es diabética. O una persona que tenga un valor al azar en cualquier momento del día mayor de 200, igual o mayor, más los síntomas de orinar mucho, mucha sed, perder peso, hace diagnóstico de diabetes. Eso que es tan importante, ¿no? Recalcar, como bien decía, doctor, los síntomas. Exacto. Y lo que tenemos que hacer es investigar a las personas de riesgo. ¿Cuáles son? Si yo tengo una obesidad, sobre todo lo que llamamos obesidad central, es decir, la cintura en la mujer mayor de 82 o 88 y en el hombre mayor de 100, son personas de riesgo. No, más si hay antecedentes familiares directos de primer grado, es decir, papá y mamá con diabetes. Perfecto. ¿Quién más tenemos que investigar? Aquellas mujeres que tuvieron chiquitos de más de 4 kilos. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. O aquellas mujeres que hicieron diabetes en el embarazo. La diabetes gestacional, doctor. Antecedentes gestacionales. Perfecto. Y tienen antecedentes familiares de primer grado, son personas de riesgo y que tenemos que investigarlas. O aquella persona que tiene un sobrepeso, una obesidad, que es el factor desencadenante número uno de diabetes en personas con predisposición, que tienen las grasas en sangre alta, los triglicéridos, o que tienen presión alta, son personas que deben concurrir al centro de salud más máximo y hacer un laboratorio de glucemia, que es tan sencillo, y eso nos da la pauta de qué valor maneja. Si no llega a ser valor de diabetes, uno puede empezar con un plan de aconsejar, un plan de alimentación, actividad física, para enlentecer si es que va a aparecer la diabetes o para que no aparezca la diabetes. Ah, puede, doctor, no aparecer si nosotros tenemos, llevamos una buena alimentación, no estamos tan sedentarios y hacemos un poco de actividad física. ¿Eso se puede enlentecer un poco a lo que podría llegar a ser un diagnóstico final? Totalmente, uno puede enlentecer. Es más, hay trabajos hechos que aquellas personas que tienen la glucemia entre 110 y 125, que no es diabetes, pero no es normal, con un buen plan de alimentación y actividad física, podemos evitar la aparición de diabetes en un 60%, y lo ideal es llevar a valores normales, porque lo que pasa es que uno ve el árbol, ve la glucemia, pero dentro de esa glucemia que uno ve, hay todo un bosque que es paciente con sobrepeso, con presión alta, con los triglicéridos altos, y que son todos factores de riesgo cardiovasculares. Es así. Por eso, el diabético tipo 2, cuando lo diagnosticamos, tenemos que ir a investigar, con los años que ya viene alterada la glucemia, si tiene problemas en los ojos, si tiene problemas en el corazón. Esos son, ¿no, doctor? Las complicaciones tal vez de una diabetes no controlada, o de aquellas personas que tienen diabetes y no están siendo tratadas, eso hagamos hincapié, doctor, de lo importante que es que aquellas personas que fueron diagnosticadas con un tratamiento de diabetes tipo 2, lo importante que es que se ocupen, ¿no?, porque las complicaciones, como usted decía, a largo plazo, puede afectar, doctor, como usted bien decía, los ojos, dijo el corazón, los riñones también. A veces al momento del diagnóstico del tipo 2, por los años que estamos hablando de que lleva alteración glucemica, ya tenemos que pensar que puede llegar a tener alguna complicación. Seguro. Tenemos que evaluar bien ese corazón para evitar un infarto, tratar si tiene la presión alta, si tiene el colesterol alto, si tiene los triglicéridos altos, tenemos que ver todo el contexto del paciente, más allá de la glucemia. La glucemia es un factor más, pero no nos podemos centralizar, sino en todo el paciente, ¿no? Entonces, qué importante, doctor, usted nos recomienda que cada cuánto hagamos un chequeo de nuestros valores en glucemia, triglicéridos, colesterol. Sí, la Asociación Americana de Diabetes propone lo siguiente. Una persona mayor de 45 años que no tiene los riesgos, que hemos hablado, obesidad, antecedentes familiares, o mujer con diabetes gestacional previo, utilito de más de 4 kilos, o los triglicéridos altos, debemos, si no tiene esos factores, cada 3 años. Ahora, si ya tiene estos factores, debemos hacer anualmente una prueba, un estudio de la glucemia. Eso es en adultos. Bien. También tenemos que tener en cuenta los adolescentes. Sí, sí, sí. La última década, en estos 10 años, se ha incrementado la obesidad. La obesidad, ¿no? Sí, totalmente. En adolescentes. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que pensar, ¿a qué chico después de 10 años, no es cierto?, o que ingresa a la pubertad, que tiene sobrepeso, antecedentes familiares de diabetes, o que la mamá tuvo diabetes en el embarazo, debe ser estudiado también con glucemia. Bien. ¿Sí? Bien, doctor. Sí, perfecto. Doctor, eh... Entonces, vamos a... Sí. Y le abarco el último grupo que es más importante. Hemos tocado adolescente, adulto, y nos quedan las mujeres embarazadas. Bien. ¿Cuántas mujeres hicieron diabetes y nunca nos enteramos y nació un chiquito de más de 4 kilos? Entonces, ¿cuáles serían las personas de riesgo? Uh-huh. La edad, mayor de 30 años. Sí, bien. Que tengan sobrepeso, obesidad, que tengan antecedentes de diabetes en los embarazos anteriores. Bien. Que tengan antecedentes de chiquitos de más de 4 kilos, ¿no es cierto?, entre otros factores, deben estudiarse durante el embarazo con lo que se llama prueba de tolerancia. Ir a laboratorio, le sacan sangre, le dan de tomar un líquido y le vuelven a sacar sangre para hacer un diagnóstico temprano de diabetes en el embarazo. Doctor, y cuando... Ahí abarcamos todos los grupos. Sí, y cuando, doctor, y ese bebé, esa mamá que hizo una diabetes gestacional en el embarazo, ¿tiene alguna probabilidad de quedar ya con esa diabetes o de transmitírsela de alguna manera al bebé? Bien, qué buena pregunta. Mire, habitualmente la diabetes en el embarazo termina con la cesárea o el parto. Ajá. Pero, pero tienen mucho riesgo a través de los años de tener diabetes. Ajá, mire usted. Sí, hay trabajos hechos, por ejemplo, que me estoy acordando ahora, que es, por ejemplo, una mujer que tuvo diabetes en el embarazo. Sí. Termina el embarazo, uno tiene que quequearla a las 6 semanas. Muchas veces es normal, pero al año hay un porcentaje de tener pre-diabetes o diabetes, casi de un 17%. Mire usted, doctor, y esa mamá que fue en el embarazo diagnosticada con diabetes, esa mamá tiene que insulinizarse, se insuliniza, o cómo es el tratamiento. El tratamiento, el tratamiento viable durante el embarazo, lo más sano es usar insulina. Bien. O si el monitoreo glucémico lo requiere. Exacto. Necesitan usar insulina. Es decir, el tratamiento farmacológico en insulina. Doctor, una preguntita que le quiero hacer justo que tocamos el tema este de la insulina. Rompamos con ese miedo, doctor, que dicen, ¿cuál diabetes tenés? Con los tabúes. ¿Cuántas veces nos dicen exactamente con esos tabúes? ¿Cuál diabetes tenés? ¿De la mala o de la buena? Doctor, no existe diabetes buena ni mala, si no existe aquella diabetes que se tiene que tratar. Es que lo que pasa es que venimos con una clasificación de muchos años atrás que decía que muchos se van a acordar. Diabetes insulino dependiente, no insulino dependiente. Exacto. Y en realidad era el tipo 1 y el tipo 2. Y el tipo 2. Uno no puede definir una enfermedad por el tratamiento, sino por la fisiopatología. Sí. Entonces, en el diabético tipo 1, recordemos que al momento del diagnóstico están destruidos un 80, 90% de las células beta productoras de insulina. Es decir, el mismo organismo la destruye. Bien. Por eso es autoinmune. Bien. Que son el diabetes tipo 1, la que generalmente le dan a los niñitos. ¿Es así? Puede aparecer a los niños, a los adolescentes. Bien. Y también en cualquier etapa de la vida. Ah, perfecto. Son tipos que se llaman LADA, autoinmune de aparición tardía. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el tipo 2? Cuando uno diagnostica un diabético tipo 2, tenemos entre un 50, un 60% menos de células productoras de insulina. Bien. Y han sido también destruidas, pero por otro mecanismo. Entonces, ¿qué pasa? No hay ningún medicamento que permita preservar la célula beta. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los años, y más, si ha tenido un mal control glucémico, se van perdiendo células beta. Por eso el diabético tipo 2 necesita insulina para tener un buen control glucémico, no para vivir como el tipo 1. Perfecto. Perfecto, doctor. Lo que nos tiene que quedar claro es que si la insulina vendría en pastillas o en jarabe, nadie diría nada. Lo que pasa es que viene infectable. Así es. Recordamos, si recordamos antes las gerindas y las agujas de pastillas que había, hoy ha cambiado. Pero el hecho de que hay que infectarse ya da un miedo. Así es. ¿No es cierto? Pero esto es fundamental. Primero, el profesional tiene que estar convencido que la insulina es un muy buen tratamiento para poder convencer a sus pacientes. Exactamente. Lo importante, ¿no? Que es la insulina en el tratamiento para las personas con diabetes. Así que aquellas personas que tienen diabetes han sido diagnosticadas, que no dejen de consultar al médico, que no dejen de asistirlo. Porque la verdad es que la diabetes no controlada es el problema, no aquella diabetes que se puede controlar en el largo. Exactamente, doctor. Es una hormona maravillosa que da vida. Claro. Los pacientes se aplican lo que no están produciendo las cantidades necesarias. Esa es la realidad. Así es. Doctor, ha sido un placer la comunicación. Siempre es un placer hablar con usted, con un excelente profesional. Y nos quedaron muchísimas preguntas en el tintero, doctor. Muchas preguntas. Hay un refrán que dice, que esto siempre me ha parecido, si su proyecto va un año, ¿no es cierto? Sí. Plan, siembren trigo y cosecharán una vez. Si su proyecto va a 10 años, planten un árbol. Pero si su proyecto es para toda la vida, hay que educar. Porque educando, ¿no es cierto?, se cosecha toda la vida. Es decir, yo pienso que esto, lo que ustedes hacen, de llegar a la comunidad, de educar, de capacitar, es fundamental para todos. Porque a veces el equipo de salud no puede llegar a todos lados. Entonces, para eso están los medios para poder llegar y educar de una manera correcta a la gente para ver si de alguna forma podemos disminuir esto. Muchas gracias, doctor. Y en última palabra, hay un sanitarista australiano que decía que todas estas enfermedades que vivimos hoy, diabetes tipo 2, hipertensión, las grasas altas, la obesidad, son devastadoras. Si tú le dirías la prevalencia de los millones que se esperan, se da a la cabeza. Entonces, y alguien decía, australiano, que esto no es solo prevenible con dieta y actividad física, sino con profundos cambios culturales, políticos y sociales. Totalmente. De una comunidad, ¿no es cierto?, para mejorar la población nuestra. Así es. Si todos no aportamos algo, no vamos a mejorar nada. Así es. Y usted, la verdad, es que en lo que es aporte, la verdad es que es el maestro, el número uno, doctor. Ha sido un placer, como siempre, hablar con usted. Hago lo que hago y trato de brindar lo poco que sé para que lo pueda usar y se ve bien. Doctor, muchísimas gracias a usted y le dejo los saludos que no está aquí en el piso de Pablo Marte Arena, que está en el médico en este momento, y de su señora Mercedes Lobo, que están escuchando, y le mandan un saludo muy afectuoso para usted. No, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, esperemos que podamos continuar capacitando a través de su medio. Claro que sí, doctor. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Rosana, escuchábamos al doctor Luis Parazzi. Si tenemos que hacer un corte chiquitito y ya cerramos el programa con vos. Bárbaro, Maca. Porque tenemos cosas. Sí, tenemos cosas. Corte, ya seguimos. 57 minutos pasaron de las 3 de la tarde. La verdad que se nos volvió el programa. Estamos acá con Rosana del Flari, presidenta de la Fundación Diabetes 1. Juntos a la par. Exactamente, bien digo, salta. Así que, bueno, Rosana, la verdad que tuvimos una linda charla con el doctor. Dijo cosas muy interesantes. Muy interesantes. Muy interesantes también tus preguntas para evacuar dudas, para saber, y bueno. Y seguiremos llamándolo, ¿no? Para seguir. Sí, sí, por supuesto. Es una persona. Quedó pendiente la pregunta de los edulcorantes. Sí, ah, eso. Estábamos hablando antes. Sí, la verdad que sí, es una persona siempre muy bien predispuesta a todo. La verdad es un profesional excelente. Y contar hoy con la llamada de él para evacuar muchas dudas que nosotros tenemos es importante. Así que, bueno, será el compromiso para... Ahora le voy a decir al doctor lo que tenés arriba de la mesa. No, pero mirá que está ahí quieto. No, no, no. Es un regalo, pero ¿sabés qué me quedó, Maca? No, no, no. Me quedó muy importante lo que dijo el doctor y a tener en cuenta que se puede prevenir esa aparición de diabetes. Entonces, lo importante es, hay que salir a caminar. Sí, hay que hacer actividad física. Vamos a salir a caminar. Salgan, salgan, vamos. No, vos también sumate, Maca, sumate. Vamos a caminar, tengamos una buena... Yo tengo la parte de la buena alimentación. Salí a caminar con Rosana. Con Rosana, ¿podemos salir las dos? Sí. Por acá nomás. No, tenemos que salir. Una buena alimentación, dijo el doctor. Dijo también de actividad física. Sí. Pero dijo también que no solamente es eso. La última parte dijo que es importante la educación diabetológica. Así que, bueno, a seguirnos educando. Desbullándonos, que esa es tu palabra, Maca, que me encanta. Desbullándonos un poquito, como lo hacemos cada martes a partir de las 15 y 30, en el bloque de la Fundación Juntos a la Paz. Y te digo algo, Rono, que ya este bloque no solamente es de diabetes, desde salud en general ya nos vamos. Todo lo que dijo el doctor, que lo acabas de reiterar vos, no solamente para prevenir diabetes, sino para muchas otras enfermedades, coronarias, respiratorias, musculares. Para sentirnos mejor también. Exactamente, exactamente. Llegamos al final. Un placer, Rosana, nos encontramos el martes que viene. Así será. Y nosotros, José, mañana. ¿A qué hora? Sí, mañana, a las 2 de la tarde. Ah, ¿dónde? Aquí, en Radio 10, Salta 101.5. Cuando digas. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos aquí para hacer esto que es MDB 2017. Hasta mañana, gente. Chau. Fuelsa, la verdadera fenomenal. ¡Han recipes de ¿Drian en E. Glorial en E. ¿Drian en E. Gracias por ver el video.